No juegas con ello, véndelo, vende todo aquello con lo que ya no juegas Consolas, juegos, pc, componentes... y saca un dinero extra ¿Por qué de Neva? Pues porque lo venderás más rápido y tendrás 5 euros extra si es tu primera venta Descarga ya la nueva app de Neva, tienes el link en la descripción Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Viernes 13, el videojuego Vamos a ver qué tal se dan las partidas de hoy, ya sabéis que si os mola el video lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario Suscribiros al canal si no lo estáis, nos vemos durante el video, como digo siempre, hasta ahora Ok, lo que es, mapita malo, malo, malito Bajo mi punto de vista, de los peores mapas que hay en el juego Vamos a ver si por lo menos es entretenida la partida Porque si no ya os digo que vamos a pañalos Es un mapa Aburrido, no, lo siguiente Pinehurst La batería ya Vamos a instalarla En esta mapa creo que hay barco Y coche Vale, esto está Vamos a ver, vamos a ver Qué podemos conseguir Tenemos Barquete por allí Gasolina aquí, hostia, pues mira, solo me faltan las llaves Como las llaves estén en la tercera casa me piro Del tirón Vamos a ver Como las llaves estén aquí Me he llamado a Llarvas Me las haría cojonudo, locos Pirarnos y que nos tocase Llarvas Pero mucha suerte sería, ¿no? Que estuviesen aquí también las llaves Sería la mega suerte Vale, pues el coche está aquí Las llaves porque estén cruzando el puente Puede Ya os digo que no es seguro Vamos a ver Voy a cruzar nadando Puede que estén en esa casita de allí, ¿no? Vamos a verlo De momento se cargó al pelopo Nada, no hay suerte Lo que vamos a hacer es revisar esta de aquí Ni me molesto ni ir a la otra, ¿no? ¿Veis? Es que es un mapa aburrido Es un mapa muy grande A no ser que al inicio de la partida Jason te aparezca enfrente ¿Sabes? O vaya directamente a por ti Es como una partida con poca acción ¿Sabes? Luego a lo mejor cuando va a por ti Directamente mueres Por eso digo que no es divertido este mapa, locos Pasa igual con Con el otro mapa que es muy grande ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Casa de Jarvis? ¿Puede ser? Otro mapa aburrido de pelotas Aquí ya hubo buitres en todas O sea, hay que Olvidaros Olvidaros ya de De las llaves De hecho es que es posible Incluso que estén Por allí Mira, Jason está aquí delante Viene con Shift Vale, se le escapa Buena Cuidado, pincho Esos petardos ahí Cuidado, ahí está Está sin estamina El señor Shadow Quieto, hombre Quieto Cuidado con este Porque tiene muchos pinchos Este Jason, eh Quieto, hombre Quieto, hombre Quieto, hombre Tranquilo Se te ve muy alterado Vale, va por el otro Vale Tiro Shift Tiffany está en problemas Parece que consiguió entrar Nice ¿Va por dentro? ¿Dónde está? Creo que está dentro Sí, uff Toc, toc Va a tirar mapa Eh, está aquí Cuidado Compareció al lado Cuidado Cuidado Porque me puede dar Otro pincel, eh Tiro Shift No Un cepo ahí, ¿en serio? Lol Puso nervioso el colego Vale, vamos a cerrar aquí Puerta Está rota Y Cerramos por aquí Viene por aquí atrás Aquí estoy Estoy encerrado Aquí no puedo entrar Si nos rompe Descansamos Vale, yo creo que es posible que las llaves estén por allí De hecho es posible que las lleves te compie Y arranque el coche Dispossible Y el Jason este no sé yo, eh Si se ha ido O si sigue aquí Aquí se cargó al pelopo Voy a cruzar Ah, mira Hay aquí El campamento este Con un poquito de suerte No lo han visto Posible que haya pincho O spray Vamos a ver Pues nada De nada, ¿no? Vale Voy a cruzar Hacia el otro de allí Lanzamos un poquito Ya tiene el Rage Sería bueno pillar escopeta O Rezar Porque no nos enganche Si no estamos fuera, loco Está todo limpio Vale, vamos a revisar El campamento de aquí Escopeta Vale Le han quitado la máscara Ojo Pero no está Llarvas Habría que irse loco con el coche Si nos vamos con el coche Y salimos como Llarvas Y llevan el jersey Muchas cosas tienen que juntarse ¿Verdad? Pero si fuese así lo que te es Mira, las llaves Si fuese así Y el fusible Fusible lo voy a marcar Porque el teléfono Estará en China Voy a marcar el fusible Que lo haga otro Yo me voy a intentar ir en el coche Y ya Y el coche está Para acá abajo Vamos allá ¿Qué pasa? Bikinis Vale, vamos a pensar el camino que vamos a hacer Sabemos que Jason está ahí ¿Puedo salir por aquí atrás? A ver un segundo ¿Para qué atrás no puedo salir? ¿No? No Hay que ir sí o sí por adelante Sí o sí Porque estamos en una isla Es decir, va a haber tan ganas seguro Ya os lo digo yo Pero bueno Será divertido, ¿no? Vamos a ver Vamos full Lo quité Lo siento Ahí está Jason Cuidado shift Va a tirar mapa Lo tiró mal No me sé ni el mapa, ¿eh, loco? Supongo que es por aquí a la derecha Entiendo Vale, no llega con el shift Hasta luego Y ahí loquetes Vale, vamos a ver si salimos como Yarbas Y lo bordamos Ah, ya está Yarbas, locos Nada Pero bueno, no estuvo mal al final la partida, ¿no? Dentro de lo malo Que es un mapa Malo, malo Estuvo entretenida Vale, no lleva ninguno jersey O sea que no pretendían matarlo tampoco Ok Y van todos sin estamina O sea que tiene pinta que van un poco a por uvas Todos los compis Este igual Me la tiene un spray y lo coge Este igual se ha pensado Que le he dejado tirado con el coche Pero es el coche de dos plazas No entran más de dos personas Con lo cual Siete minutos de partida Y parece que Jason va A por este ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Tú va a por uvas A por uvísimas, ¿eh? Lo lleva al trongo Lo lleva al trongo Le va a reventar la espalda Mira, mira, mira Boom Sacalaca No ha dejado muñeco Este pavo lo que tendría que hacer Es llamar a la poli Aunque bueno Quedan seis minutos de partida Yo creo que quizá Llamar a la poli Simplemente para asegurar ¿Sabes? Y luego ya aguantar Porque ya os digo Que queda poquito de partida Entonces a ver Qué es lo que hacen Me iremos a ver Va de paseo este pavo, tú Dándose un paseíto Vale, notas Muerto Se ha cargado a cinco Con este A cinco ¿Qué hace? ¿Qué hace? A la fogata Eso Esta muerte siempre me ha dado Una grima, tío Que flipas Mira cómo revisa las tiendas El pavo ¿No encuentra al otro o qué? Al final a Tiffany Lo que te la salvamos El culete Nunca mejor dicho Este pavo A por uvas también Este yerbas Mira, mira cómo Merodea Jayzone Cuatro minutos Pues no le entiendo Cómo no lo encuentra Jarvis Porque ya te digo Que lleva el Rage Jason ya Y con el Rage Ahí ya la he visto Con el Rage Ves Dónde están los supervivientes A cualquier distancia ¿Sabes? O sea, desde muy lejos Vamos No a cualquier distancia Pero desde muy lejos Este tiene que centrarse Ya en aguantar Los cuatro minutos Mal hecho saliendo Yo creo Veremos A ver Te tiró Sif Ahí está Uy Uy, 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 uy Vuelve dentro Te va a romper Todas las ventanas Te puede entrar con Sif Por esa puerta Rompe la puerta A golpes Teniendo el Rage En serio Te ha visto 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 Va a tirar Sif en breve Ahí está Sif Lo engancha Lo engancha Uy Vale, dos minutos Bueno, tres Uy, ese pincho Uy, ese pincho Si no para aquí Veremos Veremos a ver qué paisa ¿No? Lo tiene atrás Creo Ah, no, está fuera Jason no sabe Que puede tirar la puerta De un golpe Teniendo el modo Rage ¿Recordáis lo que te es Cuando no eras inmune Teniendo el Rage a tope Con Jason Y aún así No rompías las puertas Con el modo embestida Y cuando tienes el modo Rage Que pasas andando Por la puerta Y la atraviesas No lo usabas Porque los que sabían jugar Te esperaban detrás de la puerta Y en el momento que tú La atravesabas Te metían un batazo Y te stuneaban ¿Sabes? Sí, sí, tío Qué tiempos aquellos En los cuales Te podían stunear Todas las veces Que quisieran Para mi gusto Era cuando mejor estaba el juego Ya lo digo Porque un Jason Que sabía jugar A pesar de que le pudieses Stunear mil y una veces Te acababa cazando ¿Sabes? Lo de ahora Está puesto precisamente Para la gente novatilla A la que le hacían bullying ¿Sabes? Precisamente por eso Por no saber jugar bien Y al final Pues pusieron a Jason Inmortal Cuando consiguió el Rage Ni más ni menos Te ha puesto un cepo ahí Te lo come Uy Pues no sé si lo ha visto No sé si lo ha visto Yarbos 48 segundos Va Vamos a ver Vamos a ver A ver Si Siete Seis Cinco Cuatro 3, 2, 1 Y ahí lo quites Pues han caído 5 de 8 Not bad No jugó mal El tito Jason Realmente yo creo que habrán caído 6 Lo que pasa es que cuando reaparece Jarvis O sea, cuando matas a uno Y sale como Jarvis Te quitan una muerte Creo, si mal no recuerdo O así era antes Tienes que matar a Jarvis para sumarla Otra vez Hoy lo oíte Jason de la parte 2 El Jason posiblemente con mayor control de mapa Porque tiene 7 cepos Ni más ni menos Pero Tiene un shift muy malo Es decir, es muy lento Y demás Pero bueno, veremos ahora que podemos hacer Veremos A ver Le hemos puesto con el cuchillo de carnicero Ya que las kills con este arma Son un desfase Están brutales Vámonos Coche A este solo le ponemos la puerta Tendría que haber puesto quizá uno en mi casa Esa madera de ahí fuera La rompo locos Por si saltan por la ventana Yo poder atajar Sin tener ahí la barrera ¿Sabes? Primero trampeamos todo Tranquilamente Y es que después de este cepo Me quedan todavía 3 más Te cagas tú Volvemos al teléfono Y reventamos toda esta casa Enterita Esto es lo que te sé mejor para ellos Porque te pueden loopear ¿Sabes? Como habéis visto en algunas partidas mías Al no haber puertas y tal Pero es mejor para mí Porque si me empiezan a reparar el teléfono Directamente Puedo entrar en la casa Con el desplazamiento ¿Sabes? Con el shift Al no haber puertas Y luego aparte que ellos No pueden cerrarse para descansar tampoco Vale Vamos a ver Les tenemos por allí delante parece Está herido Pero bueno Loquete Bien stuneado No está mal Igualmente está muerto Este pavo No te salva ni el apuntador Loquete Cuidado porque lleva Sartenón Si sigues por ahí Mores No lo he intentado No No está mal Lanzó el stune En otra dirección Pero lo intentó Ni les había visto A los furtivos Ni les vi Se me va a soltar Porque aquí no puedo ejecutarlo Claro Es que aquí no puedo ejecutarlo En cuesta Es así de genial El juego Uf Cómo no la engancha ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Ahora No llego Uf Igualmente no llego Es que aquí en cuesta No puedo ejecutarlos Tío Es una mierda Loquetes Estáis muertos Si lo sabéis Maffrey Justo se mueve Ahí Ahí Vamos Baja Baja Te doy Loquete Te lo estás jugando Ay Llegó Mierda Tío No puede ser Me lo reparo Está muy rápida Reparando Pero bueno Los tenemos heridos ya Ese que no llegaba Ese no tiene arma Vale Matamos a esta Venga Ya valió Ya valió Están echando gasolina En el otro Vale Pero el otro Tiene cepo En Batería y puerta Por lo cual Sin problema Vamos a acabar Con este ya Lleva Lleva las llaves También esta Ojito Vamos a jugar Loquete Uy 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 Si te iba a hacer esa kill Si te iba a hacer esa kill Que te la voy a hacer Te la voy a hacer Voy a llegar Voy a llegar Ahí está Sentadito Observa la pista Loco Venga Titano Vale Vamos por aquí Es que tiene un shift muy lento Os dais cuenta que voy muy lento Con el teletransporte Mega lento Queda solo este ya Joder Pues si que han durado Locos Pobres chilos Necesitaría más pinchos No llevo pinchos He dejado hecho una pasa Al pobre Paxi Pincho Me ha regalado el pincho Prácticamente Vale Vais a ver Para lo que os digo Del teletransporte Y sale por la ventana Vale Mira Coló Coló Ni tan malo No han llamado a Jarby No han hecho nada No entiendo No entiendo nothing No entiendo nothing Ahí lo que hice fue básicamente Hacerle el stalk Que lo que hace es Dejar de escucharme Vale Dejar de escuchar la musiquilla Como que estoy ahí cerca Y además Le aparece la interferencia Entonces se piensan muchos Que has utilizado el teletransporte Para entrar rápido en la habitación Y en verdad Estás esperándole en la puerta Ahí la idea era que saliese Por la puerta Y yo engancharle fuera Pero lanzó un ataque No sé por qué Supongo porque pensaba Que iba de frente o algo Con el teletransporte Y Después del ataque Ya me dio tiempo A engancharlo ¿Sabes? Y lo que es Bueno gente Por aquí vamos a ir dejando el vídeo Deseis que si os ha molado Lo podéis apoyar Con vuestro likazo Vuestro comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau! Chau! Gracias por ver el video.